Bienvenidos a una pérdida de tiempo. En el programa del día de hoy, tendremos un asesinato, un detective intentando resolver el crimen, y un grupo de exóticos sospechosos. ¿Pero saben? La verdad es que no vale la pena ver el resto. Este programa es terrible, mal hecho, muy absurdo, y no tiene una pizca de gracia. Mejor vayan a Netflix y vean Roma de nuevo, quizás Bird Box, o la nueva película de Black Mirror. He escuchado que se acaba de estrenar una nueva serie llamada The Umbraal Academy. Cierren este video de inmediato y vayan a echarle un vistazo. Pero que sea rápido, ¿eh? El programa está a punto de empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que ha habido un asesinato. Y alguien es el responsable. Bien, ¿tú no recuerdas algo relacionado con los eventos de hoy? Por supuesto, señor. Mi interfaz de memoria tiene una capacidad increíble de almacenamiento. Te ves bastante sospechosa. ¿No serás tú una de los culpables? Eso es imposible, señor. ¿Por qué? Es la primera ley de Asimov. No hacerle daño a otro humano. ¿Humano? ¿Dijiste? Error común. Quise decir persona. No tiene importancia. Tan solo dígame qué sucedió hoy. Todo comenzó cuando crucé con un sitio que parecía familiar me recordó a mi lugar de origen. Justamente ahí me encontré ambas de mi especie. Amiga, ¿puedes dejar de fingir? Luego, me dispuse ir al WC a compartir fluidos corporales con un amigo. ¡Qué asco! Sabes, creo que he llegado ya a una conclusión. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pienso que no eres humano. ¿Qué asco? Muy bien, señorita... Yasmin. Pero, ¿tú a mí puedes decirme... Mamacita. Muy bien, señorita Yasmin. ¿Puedes decirme lo que ocurrió esta tarde? Claro, mi amor. Bueno, fui a Suburbian a comprarme un nuevo brasier cuando... Les recordamos a nuestros clientes que hoy los brasiers están a mitad de precio. Luego de eso, me distraje practicando mi actividad favorita. Como de costumbre. Y me dispuse a comprar algún disco. Me gusta el jazz, ¿sabe? Y eso es todo lo que sé. ¡Avisión! Esto no me va a llevar a ningún lado. ¿Que acaso no quiere que yo lo lleve a otra parte? No. Escuche, yo no puedo hacer eso. Estoy dentro de mis labores policíacas. ¿No le gusta todo esto? No me malinterprete. Usted es una mujer bastante atractiva. Pero es simplemente que... No puedo. No puedo. Señor Bateman, lamento mucho que lo tengamos aquí. Pero ya sabe, es el procedimiento que hay que seguir. No se preocupe. Yo comprendo. Claro, claro. Yo sé de antemano que usted debe ser totalmente inocente. Incluso sé, y me consta, que usted ni siquiera es capaz de lastimar a una mosca. ¿De veras? Claro, claro. Pero, de todas formas, tenemos que terminar con esto pronto. Y quisiera saber, ¿qué fue lo que sucedió el día de hoy? Bueno, fue un día como cualquier otro. Desperté luchando contra las voces en mi cabeza. A veces, escucho la voz de una mujer en mi cabeza, que me dice qué es lo que tengo que hacer. El día de hoy, me ha dicho que tomara un cuchillo y me preparara el desayuno. Mientras se calentaban en el horno de microondas, no tenía más que esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Y bien, el día de hoy, precisamente, estaba intercambiando canales en la televisión. Estaba buscando algo que ver. Justamente, ahí vi una película que llamó mucho mi atención cuando... Ok, como iba diciendo, me puse mi abrigo, y salí de la casa. Fui al parque, donde me le quedé mirando a una chica. Interesante. ¿Puedo irme ya? Claro, es evidente que usted es totalmente inocente. Ok, ¿puedo ofrecerle algo más? ¿Podría darme una manta? Aquí hace mucho frío. Claro. Ah, sí, mire. De hecho, siempre llevo esa conmigo. Nunca salgo de casa sin ella. Se da obsequio. Gracias. Nos veremos en otra ocasión. Bueno, nos vemos pronto, señor Bateman. Hasta luego. Muy bien. Me voy a quedar aquí, quietecita. Qué bueno que se fue ese, policía. Ahora, solo me quedaré aquí sentada. Dando una imagen de criatura inocente. Luego de eso, ¡atacaré! Parece... ...que jamás resolveré este crimen. Pero si ya lo hiciste. Oh, no, 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 hermano. ¿Qué me estás contando? Nada de lo que ocurrió es real. No te das cuenta de quiénes somos. Este soy yo. ¿En serio? ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este soy yo. ¿Qué estoy haciendo? No, es imposible. Yo nunca... Señora Azulillo, deje de jugar a ser un policía y venga a tomarse sus pastillas. ¿Acaso todo esto fue una pérdida de tiempo? ¡Una pérdida de tiempo! Este programa es terrible. ¡Es horrible! No, 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 no. ¡Gracias!